El IBEX 35 cotiza plano a estas horas del lunes. Se ha recuperado después de las caídas más intensas que registraba en los primeros compases de la sesión, mientras persiste ese temor a la ralentización económica que tiene en las últimas jornadas presionadas a todas las bolsas. De hecho, este miedo es lo que ha provocado las fuertes caídas que se han visto en las plazas asiáticas esta madrugada y también los importantes descensos que se vivieron a finales de la semana pasada en el viejo continente y el viernes en Estados Unidos. Esta mañana, sin embargo, se ha tranquilizado un poco este miedo por el último dato que se ha conocido en Alemania, ese IFO del mes de marzo que ha salido mejor de lo esperado y también ha mejorado respecto a febrero. Esta referencia ha tranquilizado porque el PMI de Alemania que se publicó el viernes provocó en buena medida las caídas que se vieron en las plazas del viejo continente y también el PMI de Francia. Como les decimos, parece que ese dato del IFO ha tranquilizado un poco las cosas, pero aún así, ese temor a la ralentización económica persiste y es ahora mismo la mayor preocupación de los inversores. El otro asunto de la jornada son las conclusiones de la investigación de dos años del fiscal Mueller sobre Donald Trump y sobre esas conexiones con Rusia para ganar las elecciones presidenciales. Al final, esa investigación ha concluido que Trump no confabuló con Rusia, por lo tanto, esto tranquiliza un poco a los mercados. Los analistas advertían de que unas conclusiones en otra línea, es decir, unas conclusiones que hablaran de acuerdos entre Donald Trump y Rusia hubieran supuesto caídas probablemente en las bolsas ya que no se esperaba que esto ocurriera. Al final se confirma que no hubo confabulación y tranquilidad en este sentido. Otro asunto de la semana y de la jornada es el Brexit. La noticia de última hora es que 11 ministros de Theresa May estarían conspirando para echar a la Premier británica. Todo parece indicar que su puesto está más en la cuerda floja que nunca. Vamos a ver qué es lo que ocurre con la Premier. De momento el Brexit sigue esperando esa prórroga y el caos continúa dominando todo lo que tiene que ver con Reino Unido. A estas horas los futuros estadounidenses vienen con caídas de alrededor del 0,4%. También, como les decimos, el miedo a esa recesión económica al otro lado del Atlántico. Esta semana se publicará el PIB en Estados Unidos y el IPC en la zona euro. Estaremos muy pendientes de todos los datos macro.